En un minuto Wiki mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia. Incluso en el tiempo que necesitas para responder a ¿Qué hace la Fundación Wikimedia? Quizá conozcas Wikipedia, la enciclopedia libre que cualquiera puede editar. Tal vez no lo sepas, pero Wikipedia, como otros 13 proyectos de código abierto dedicados al conocimiento libre, es gestionada por una organización sin fines de lucro, la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia está integrada por gente de todo el mundo que cree que el conocimiento es un derecho humano. Por eso trabajan para asegurarse de que haya conocimiento libre y verificable para todas las personas. Su trabajo incluye mejorar y mantener una tecnología de primer nivel que apoya la extensa infraestructura de fuente abierta de Wikimedia, apoyar y financiar organizaciones y comunidades que hacen posible el conocimiento libre y también brindar asesoría legal y de defensa para proteger el derecho de la gente al conocimiento libre en todo el mundo. Y eso es lo que hace la Fundación Wikimedia en solo un minuto.